Quién lo entienda, quién lo entienda, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Voy a decirle a la orquesta que toqué. ¿Por qué? Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar.